Muy bien, vamos a ver Que toca seguir con los 2.0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Que bueno todo O sea, lo tengo que programar ¿No? Ahí está Que así es como me gusta Que pueda cambiar de arma pulsando un botón Y no me das para curarme, joder Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Lo bueno es que a diferencia de este juego El perder vidas y todo eso No es tan pateo como en el 0-2 Eh, el 0-2 O sea, el 0-1 Me cago en todo Este es el 0-2 Porque ese es uno de los problemas del 0-1 Que es una mierda lo de perder vidas Porque es un pateo Lo que hay que hacer para volver a A ese punto Y aquí ya no importa Sí, esto ya ha perdido la gracia Pero no lo sé Y ahora sí que me das vida Me cago en todo No, no, no Vale Este es fácil Pero luego el siguiente es una puta mierda Toma La vida que acabo de perder No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué te trabas? ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!